Yeah, fuego, enciende la llama, 840 estudios, yeah Fuego, enciende la llama, vamos caminando pa' la cima en la montaña Consiguiendo hazañas, esperando batallas, con la energía que me brinda Pachamama El camino siempre trae su tropiezo, no falta el mal agente que te enreda con sus cuentos Esos personajes hablan sin argumento, nos vamos de frente con todo el armamento No miento, créeme, no miento, quiero que mis versos se escuchen lejos Rompiendo fronteras más allá de lo que pienso, con la energía de la gente por supuesto Disciplina y quieto por mis textos, esto es rap serio, puro y con criterio No me mire feo, si le parezco ñero, yo represento a mi pueblo humilde Sin hecho al artista, al obrero, ese colombiano que es guerrero Y al marihuanero, ese también, la mala para el topo que nos quiere joder Si le doy la pata, me atrapa, pero esa pata, es la que más me traba Come on, come on, eso no se acaba, como fue mi show, dale, dale, falla Me prendo uno bien mañanito, la mente lenta y el ojo chico Siempre chill, no se asuste mi hijo, que andamos locos con caminado fino Flow y estilo latino, no voy por premio lo mío, distinto a un clan clásico Siempre mentalizado, aunque ande bien volado, industrializado, pero libre y relajado Me verás, en mente concentrado, cuando de escribir se trata no saludo No por agrandado, sino por lo ciego, de tanta vaina que me he tomado Hey, ten cuidado, que como vamos, no se hacia donde vamos, pero di un loco Ahí vamos Échale ganas y de las caídas, aprendele, prende uno que me ponga chill Dale play que vamos a mil, un vagón fuera del carril Negro, ha sido difícil llegar hasta aquí Prende uno que me ponga chill, dale play que vamos a mil Un vagón fuera del carril, negro, ha sido difícil Prende un chilicami que me voy en Tesla, voy rapeando sano hasta tocar el Grammy Y no por la money, menos por las mamis, es por liberarme de toda la damier Inhalando humo, exhalando venas, sin pisar a socios pa' escalar mis metas Se soy un dos nadie, pero con un don, que no tiene nadie, solamente yo Un buen corazón, una mente activa, unas letras cruas y muy adictivas Un parche pesado de estos king of kings, radicales perros para esto del fin Le metemos sweet a las noches bellas, andamos tranquilos con lindas doncellas De esas que valoran hasta la empanada, pues se lo de adentro, más no lo de afuera Puro rap, nada de Inboyaca, es como Crispa, dale pa' allá Somos la esencia de algo real, puro clan, puro clan, puro rap Nada de Inboyaca, es como Crispa, dale pa' allá Somos la esencia de algo real, puro clan, puro clan, puro clan ¡Suscríbete al canal!